La pata de tricer. Estoy viendo muchos compañeros que están diciendo que la pata de tricer es un ejercicio obsoleto, que no sirve para nada y que si tu entrenador te lo pone te está engañando o no ha visto tal vídeo bla 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 bla. Voy a justificarte en dos o tres detalles porque no existe ejercicio malo ni bueno sino saber encuadrar el momento y en tu programación. Primero vamos a decir que la pata de tricer justifican que no vale para nada porque el rango de movimiento es muy corto y la tensión un poco aprovechamiento que tengo es al final. Razón de más para pensar que no es un mal ejercicio siempre y cuando aproveche el movimiento y cargue con tensión atrás. No es el más completo no es el que tenga el rango más completo no pero atentos ahora porque si yo en algún momento me quejara del codo y lo quiero proteger porque no quiero dar una tensión o una inercia inicialmente fuerte justo aquí mi tendón del codo no sufre nada. Cuanto más horizontal no sufre nada. La tensión máxima que se produce ahí y la contracción máxima en el momento que el músculo está más contraído se produce justo ahí. El tendón para llegar ahí no ha sufrido nada. Todas aquellas veces que hemos visto movimientos de abajo arriba te aseguro que si estás bueno del tendón vas a estarlo poco tiempo. Este ejercicio no es el más completo protege al tendón y me va a trabajar la cabeza corta larga media externo interna dependiendo de la posición que tenga ojo la posición del hombro. Segunda cuestión alternativa que proponen hacerla con polea. Si yo hago este movimiento de patada de triste en polea si aprovecho la polea porque está baja bien pero atentos a ese ángulo que tengo que aquí no hay gravedad estoy justo en línea longitudinal con la polea. mismo ángulo que aquí tengo el mismo ángulo que ejercicio me encanta que herramienta tengo disponible en casi todos sitios para poder hacer una patada casi con cualquier ángulo y aprovecharla para trabajar el abdomen. Tensión inicial baja, protege el codo, tensión final alta, maximiza tu trices ahí y trabajo de core. espero que te sirva, espero que incorpores las bandas a tu rutina. Nos vemos.